Es la salsa eslovena la que mas te lleva a las nenas Eslovena Libura Gracias. 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 Thank you. 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 We can go see themare on this map. Hey, hey, hey. Hey! No fucking talking. Es que no dan las balas nada tío ¿Qué otro? No dan las balas una mierda al día ¿Qué otro? Que riniente tío Que no dan las balas tío Vale, no sumo más y me regalaba al frar otro sin dar una bala tío No me dan ni un frar tío No hay balas nada Routro en el balas Brayan hacia atrás H nota Especialmente Cebrión Descubrión No quatilan en el bar Muy bien Especialmente La 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 hija Especialmente Especialmente No A ¡Vamos a plantar bombas! ¡Vamos a plantar bombas! ¡Vamos a plantar bombas, tu idiota! ¡Suscríbete! ¡Vamos a plantar bombas! ¡Vamos a plantar bombas! ¡Vamos a plantar bombas! ¡OOOOó! Gracias. Fulano. Fulano. KFB, blam. Blam the bomb. He's blue, he's blue. Blue, go, go along. Don't know why. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, bomba! ¡Conector, no! ¡Suscríbete! ¡Long, long! ¡Don't pick, don't pick! ¡Suscríbete! 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 No, porno. ¡Suscríbete! 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 ¡No! One more flame, one more Shut up Sarg, Sarg, no Shut the fuck up Counterterrorist win Rookie 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 I'm going to die Que estoy ocupado, no hables Counterterrorist win Terrorist win Non Rookie 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Deploying decoy! ¡Gracias! 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 ¡Counter-terrorist, we're in the right block, the right one! ¡Suscríbete! 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 ¡ SURVIVO! ¡Suscríbete! ¡Tor 25… ¡P Reverse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Smoke! ¡Throwing fire! ¡Decoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Crediet out! ¡Incensionry out! Flash By Flash By ¡Suscríbete al canal! 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 Super Soul, gracias en Fordes.v Nos vemos en el show my friend Win, win, win MVP